El presidente norteamericano Donald Trump pretende que el Congreso le apruebe un paquete de reformas migratorias que, entre otras medidas, obligaría a los aspirantes a una residencia permanente a tener méritos profesionales, aprender inglés y conocer más de la historia de ese país. ¿Qué implicaciones tienen esas posibilidades o posibles disposiciones y qué tanto podría disminuir la migración hacia ese país? La respuesta es hay otras preguntas aquí en 8.1. La respuesta es hay otras preguntas. Buenas noches, es martes y es un gusto que nos acompañe en 8 en Punto. Vamos a conversar en la entrevista sobre el tránsito de los compatriotas hacia Estados Unidos y las nuevas disposiciones que pretende implementar la administración de Donald Trump. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Carla Castillo. Ella es estudiante, estudia una maestría en administración pública en Cornell University en Nueva York. Ha trabajado en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y ha entrevistado a más de 300 niños y adultos migrantes para documentar las causas de la migración forzada por medio de la academia. Entre diciembre y enero pasado trabajó con la organización Ángeles de la frontera en la frontera sur de Estados Unidos donde asistió desde el terreno a las caravanas de migrantes y refugiados en Tijuana, México. Así que queremos agradecer esta noche que nos acompaña Carla. Bienvenida, Carla. Es un gusto. Buenas noches. Mucho gusto, William. Gracias por el espacio y por abrir el tema de esta discusión tan importante que es el tema migratorio en nuestro país. Excelente. Bueno, esperamos que nos cuentes mucho de esas situaciones que se están viviendo ahí en la frontera sur, sin duda alguna, del testimonio directo que ha recogido. Claro. También agradecemos a Reinaldo Alberge. Él es el director de SOS Ingración. No hacemos más presentación porque, bueno, ya es un hombre conocido aquí de la casa con frecuencia. Placer para estar con ustedes siempre. Bueno, excelente. Quiero comenzar con un tema que estaba revisando con información reciente que ustedes ya la conocen, ya, y vamos a mostrarla en el full pantalla porque lo que tenemos es que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, tiene en detención a más de 52 mil migrantes en todo el país, de acuerdo a información de un funcionario de la agencia, por lo cual se ha logrado, dicen, un récord histórico. Hasta el día de ayer lunes, ICE tenía en detención a 52 mil 398 migrantes, de los cuales 998 son familias, de acuerdo a este funcionario. El número representa un aumento significativo desde hace dos semanas cuando tenían en detención a 49 mil migrantes. Aquí hay una declaración del director de política del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. Dice que lo que está haciendo la administración es operar completamente fuera de las restricciones impuestas por el Congreso al encarcelar a más y más personas cada semana para que alcancen un récord impresionante. Así que quiero entrar con ese dato, un dato muy frío, pero sin duda alguna con un fuerte impacto en todo este tema. Carla, un poco las consideraciones. Sí. Bueno, con respecto a este tema creo que hay que tener muy claro que si bien es el número de detenciones más alto que ha habido en la historia, esto no es un indicativo directamente con el número de llegadas a la frontera, sino a mi parecer, desde mi interpretación, es más un cambio en la política de recepción de migración, que es un enfoque más a una respuesta más de criminalización y más de encarcelamiento a la llegada de migrantes. Porque realmente de alguna manera desde la administración Obama hasta la fecha, los flujos migratorios si bien han aumentado, pero no han cambiado tan drásticamente en comparación a la fecha. Entonces creo que hay que tener esta lectura muy importante, que también podría ser de alguna manera la respuesta que la administración del presidente Trump está brindando a estas poblaciones, pero que tal vez no sea realmente una señal de lo que ha pasado año con año. Y también hay que tomar en consideración que esto, como tú ya lo mencionabas, el Congreso había aceptado que se mantuviera un promedio de aproximadamente unas 45 mil personas, pero al tener 52 mil personas es un número más o menos de 7 mil personas diarias, que es arriba de lo que el Congreso había aceptado. Entonces digamos que de alguna manera se está violentando lo que el Congreso ya había aceptado. Ahora, ¿por qué ocurren esos límites que establece el Congreso? Realmente la respuesta, el encarcelamiento a la migración nunca será una solución para atender la causa. Un número muy alto de estas personas que están en esos centros de detención son solicitantes de asilo. Un número muy alto de estas personas que están en detención son niños también. Y de acuerdo a políticas internacionales, a la ley internacional, ni los solicitantes de asilo, ni mucho menos los niños deberían ser detenidos cuando una persona cruza una frontera internacional para solicitar asilo, para proteger su vida. Entonces, de alguna manera el promover el encarcelamiento de migrantes no es realmente una respuesta con un enfoque humanitario a esas poblaciones. Hay que mencionar que en los últimos seis meses, por ejemplo, han muerto seis niños, todos ellos guatemaltecos, pero de alguna manera centroamericanos. Lo cual es un indicativo de las condiciones en las que están nuestros compatriotas en estos centros de detención. Y cualquier activista o cualquier trabajador monetario, o realmente toda esta red de organizaciones que abogan por los derechos humanos en Estados Unidos, eso tratan de decir, no, la detención nunca va a ser la solución y la detención también está causando muchas violaciones de derechos. Sí. A ver, Reinaldo, Heidi Altman, que es directora de política del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, decía que la administración sabe muy bien que esto es una crueldad innecesaria y que existen mejores alternativas que funcionan y son más baratas y más humanas. Entonces, acá se daba un elemento de contexto. Decían que desde la administración de Obama hasta la actual presidente Donald Trump, ICE ha incrementado el número de detenciones, según menciona el experto. Durante el gobierno de Obama, por ejemplo, la población de inmigrantes en detención era de 35 mil. Bueno, acordémonos que estamos a las puertas de comenzar campaña en Estados Unidos. Lógicamente, el presidente Donald Trump sabe que el tema migratorio es un tema que a él le apasiona muchísimo y es un tema que a él lo llevó a ganar su presidencia en su primer periodo y es un tema que él asegura que lo va a llevar a ganar su segundo periodo. Entonces, por eso es que vamos a ver leyes muy duras en el tema migratorio. O sea, es un pulso directamente relacionado con la situación interna de elecciones. Claro. Es imposible de vincularlo de eso. Lo que pasa es que trae ese condimento. Sí. Trae ese condimento y a la par de todo esto se le ha sumado lo de las caravanas y se le ha sumado toda la detención. Y esto tiene también un peligro bastante fuerte porque cuando los albergues comienzan a rebalsar, comienzan a liberar personas, a familiares, porque ya no tienen la capacidad para poderles mantener. Y cuando comienzan a liberar personas, los medios que comienzan a dar a conocer la liberación, los coyotes la ocupan como para decir, ya ven, vámonos, porque ya están liberando la gente. Entonces, tiene un mal mensaje. Al final, una respuesta de liberación porque los coyotes siempre se van a aprovechar de ese mensaje para lucrarse, lógicamente. Ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También acuérdense que tener gente detenida son costos muy altos de estar manteniendo un grupo. Bueno, cuando hay hacinamiento también hay violaciones y eso ya lo han demostrado en algunos campamentos. Y el peligro es que esto se vaya a salir de las manos. La verdad, las cifras han aumentado. Sabemos que hay algo que está impulsando a la gente. No podemos ocultar los problemas que están pasando en Centroamérica. No solo en El Salvador, ¿verdad? Y que la gente se sigue yendo. Reinaldo, ¿y la gente se seguirá yendo? Digo, porque cuando uno escucha estos números y que van en incremento de detenciones, cualquiera dice, bueno, obviamente que lo que está ocurriendo es que ahora está más dura la pasada. Entonces, por eso está incrementando las detenciones. ¿Manda algún mensaje para desestimular o no? Lo que pasa es que la gente creo que no está bien informada a lo que tiene derecho y a lo que no. Y eso es lo que ha provocado este montón de gente moviéndose. El hecho de que no tienen la información completa que cuando lleguen, ¿qué va a pasar? Creen ellos que solo es irse a afiliar, que le den un número y que va a entrar ya un sistema nuevo. Y cuando ven la realidad se desaniman, ven que no es como se los cuentan, ¿verdad? O como los engañan y mucha gente pues comienza a regresarse. Es que es lo que ha estado pasando últimamente. Hay mucha gente que ha comenzado a regresar. Sí, Carla. Sí, yo con esa pregunta que haces, históricamente la militarización en la frontera sur ha incrementado, principalmente con la nueva administración. Y hemos visto que los flujos migratorios no han frenado. Entonces, a mi parecer, el que se incremente la seguridad en la frontera, el que sea ese abordaje, esa respuesta, realmente lo que hace es que obliga a que las personas tomen rutas alternas aún más difíciles para cruzar. Porque si no atendemos las causas estructurales que causan toda esta migración forzada de alguna manera, no importa realmente cuánto muro se construya, las personas siempre se van a ver en la necesidad de abandonar sus comunidades, de abandonar su familia y tratar de buscar una solución. Sí. Cuando vimos, por ejemplo, las caravanas, ¿no? Acá se decía un poco también que había este fenómeno que estaba mostrando, visibilizando algo que era, que se manejaba de manera más oculta, ¿no? O sea, todo el mundo se estaba yendo a este país o a Centroamérica, pero lo hacía de la manera más clandestina posible, ¿no? Pero después aparecen las caravanas, que se hizo, se visibilizó, digamos, un fenómeno como ese. Pero, ¿eso implicó o envió algún estímulo a las poblaciones que intentaban entonces migrar en ese momento? ¿Crees tú que ocurrió eso, de que eso haya estimulado a que aumentara la migración? ¿O simplemente continúe en las mismas proporciones, pero ahora sí visible a través de las caravanas? Yo creo que las causas que han promovido la migración forzada hasta la fecha, principalmente la violencia, falta de oportunidades, las causas han estado presentes históricamente, ¿no? Sí hubo un cambio y es que se comienzan a organizar estas caravanas, autoorganizarse, comienzan a verse en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando yo estuve en la frontera sur, platicaba con algunas personas y les comentaba por qué es que usted se motivó y era... Bueno, yo vi en las noticias que se estaba armando una caravana. Yo desde hace tiempos tenía la necesidad de venirme a Estados Unidos, pero no lo hacía porque venirme de manera sola o con mis niños era ponerme en riesgo. Entonces, indiscutiblemente las caravanas sí fueron un mecanismo de autoprotección que las personas utilizaron. No creo que esto haya sido para todas las personas un motivo en sí de decirse en una caravana, vamos, creo que sí hubo motivos detrás que impulsaron esto. Y realmente creo que muchísimas de estas personas y algunas organizaciones internacionales han registrado, por ejemplo, que números muy altos entre el 60 o el 70% de estas personas expresan que salieron por motivos de inseguridad. Entonces, creo que hubo caravana o no hubo caravana, las condiciones de violencia, las amenazas que estas familias tenían estuvieron ahí latentes. Bueno, excelente. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco sobre algunas iniciativas que pretende impulsar el presidente Donald Trump. Lo decíamos al inicio de la entrevista. Toda esta parte de establecer, otorgar residencia permanente, pero solo si esto se puede establecer una especie de méritos profesionales. Y menos sobre los lazos familiares. Vamos a una pausa. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Les decía entonces, bueno, hay alguna iniciativa del presidente Donald Trump sobre este tema de residencia permanente. La información que tenemos indica que esto fue la semana pasada, que el presidente Donald Trump reveló su plan de reforma migratoria que aumenta de manera significativa la cuota para trabajadores calificados y propone cambios a lo que considera abusos del modelo de asilo. Acá, por ejemplo, se dice que de ser adoptado, el plan transformará el sistema de inmigración de Estados Unidos en el orgullo, dice Donald Trump, de nuestra nación y la envidia del mundo entero. Él está hablando de muchas cosas. Por ejemplo, él sugiere que el cambio más grande que harán es aumentar la proporción de inmigrantes altamente calificados, del 12 al 57 por ciento. Y él agrega que le gustaría ver si incluso podemos aumentarlo más. Esto nos hará competitivos a nivel mundial. Eso es lo que ha dicho Donald Trump alrededor de esto. Reinaldo, ¿cómo entender un poco estas disposiciones? Porque obviamente lo veremos un poquito más adelante, que tiene que someter esto a consideración del Congreso. Pero bueno, veamos en sí la propuesta. Bueno, primero no es una propuesta nueva. Ya esto se había manejado cuando recién él tomó la presidencia. Ya hubo un intento de poder quitar las categorías como de peticiones familiares. Ya hubo un intento de quitar la lotería de visas. También ya hubo un intento de presentar las nuevas visas que él está hablando para poder captar a lo mejor de lo mejor. Él dice queremos lo mejor. Por eso es que él está apunteseando el hecho de que primero los norteamericanos, ¿por qué traer trabajadores extranjeros de afuera si tenemos primero nosotros? Ahora, pero eso es interesante, ¿no? Porque en el pasado el enfoque no tenía énfasis sobre este tema de traer solo profesionales. Ahora le está dando ese enfoque de traer gente nueva, de traer gente que hable inglés, gente preparada, gente con título, y ya no estar trayendo mano de obra, como él ha calificado que ha estado funcionando el sistema anterior. Creo que lo está impulsando su yerno, ¿verdad? Es un programa que él comenzó a presentarlo a los congresistas. Pero no habla nada de qué va a hacer con DACA, no habla nada de qué va a hacer con TPS, no habla nada de los 11 millones de indocumentados, qué va a pasar, si va a haber un programa para ellos. Y eso le puede debilitar mucho a la hora de presentar ese plan al Congreso, porque no creo que en la Cámara Baja, así como está compuesta ahora, vayan a aprobar alguna reforma migratoria de ese estilo. Siempre estaba hablando del muro, de los fondos del muro. Aunque parece que últimamente le ha bajado un poco al tema del muro, ¿no? Correcto. Porque estaba pidiendo, ¿cuántos? 5 mil, 6 mil millones de dólares y al final le dicen, podemos otorgarles, ¿cuánto? 3 mil millones, algo así creo que... Sí, eso fue lo que le aprobaron. Entonces, él lo sabe que no es un tema muy fácil, pero es un tema que apasiona y que enciende, ¿verdad? ¿Electoral? Electoral. Y que enciende a mucha gente el tema. Y él está tratando de decir, bueno, yo quiero hacer las cosas, pero no me dejan, no me están aprobando. Y eso es como que le ha funcionado en el pasado y creo que le va a volver a funcionar. Porque él sabe que ese tema es un tema que muchos anglosajones lo apoyan, ¿verdad? El hecho de cuidar la nación y lo están manejando como seguridad nacional. Aunque en elecciones de medio término el año pasado tampoco le fue tan bien, o sea... Correcto. Como un resultado parece un poco agridulce. Como que ya no le está funcionando, como que ya mucha gente tampoco no se la está comiendo, ¿no? Pero sí, él sabe que le va a apostar a ese tema. Lamentablemente el tema migratorio ha sido politizado hasta el punto de que tanto Obama como él ganaron con el tema migratorio. Prometiendo una reforma migratoria. Claro. Ahora bien, Carla, el presidente Trump habla de abusos con el modelo de asilo. Ahora en este tema de los requisitos también está hablando de incorporar el inglés, el conocimiento básico sobre la historia de Estados Unidos y la sociedad en general. Entonces, pasar un examen, por ejemplo, de educación cívica, digo, como elementos adicionales. Sí, definitivamente en esta nueva propuesta que está realizando el presidente Trump, está priorizando la migración por mérito, pero al mismo tiempo está incrementando, está siendo un poco más difícil acceder al sistema de asilo. Él está proponiendo incrementar el procedimiento de ingreso, como tú ya lo dices, pero al mismo tiempo reducir el número de oficiales que están haciendo estos procedimientos. Lo cual realmente es un poco preocupante, porque si a la fecha ya el sistema de asilo está colapsado y no se están realizando procedimientos de la manera correcta u oportuna para todas estas personas, poner más requisitos para que un caso sea procesado, pero al mismo tiempo reducir el número de oficiales que trabajan en esto, podría generar que muchas de estas decisiones se tomen de manera arbitraria, ¿no? Y requisitos, bueno, como si tú lo mencionas, requisitos de conocimiento del país, por ejemplo, eso no debería de estar correlacionado con la necesidad de protección que tiene una persona. Un caso de asilo, de acuerdo al derecho internacional, debería de verse si la persona tiene un temor fundado de persecución, existe una definición, existe un procedimiento a seguir y esto no tendría que verse para nada linkeado o relacionado con el mérito, sino con la necesidad de protección que tienen estas personas, que de acuerdo al perfil de los solicitantes de asilo, por ejemplo, los que salen de nuestro país, de El Salvador, usualmente son personas de bajos recursos que salen de comunidades pobres. Entonces, esto realmente pondría una complicación en el asunto. Ahora, pero eso supone entonces que pretenden dar un giro a todo este tema de qué tipo de personas esperan recibir en Estados Unidos. Es decir, en el pasado nunca se mencionó el tema de méritos profesionales y ahora se está hablando de méritos profesionales y ya dejando un poco a un lado con menos énfasis la parte de los vínculos familiares. Sí, exacto. Estados Unidos históricamente siempre ha tenido un porcentaje de migración por base a méritos, pero ahora con ese nuevo discurso que como ya Reynaldo lo mencionaba, sí creo que responde más a un tema un poco más nacionalista. Sí quieren priorizarse como el nivel de formación de la persona, el nivel de inglés, pero creo que hay que tomar en cuenta que son dos poblaciones separadas. Uno es la población que él quiere promover, que es la población, por decir así, con capacidades profesionales más amplias, pero dos son las medidas en este plan que él está proponiendo con respecto a solicitantes de asilo, por ejemplo. Entonces creo que no hay que mezclarlos porque son dos poblaciones totalmente distintas y lo que él propone para una población no necesariamente está relacionado con la otra. Ahora, ¿crees tú que puede tener alguna correlación en el Congreso o definitivamente existe escasa o ninguna posibilidad de que pasen estas modificaciones si es que al final terminan llegando al Congreso? Creo que negar que hay posibilidades sería una opinión demasiado apresurada. Sin embargo, hay que ser conscientes que el Congreso ahora en su mayoría no favorece las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump y de hecho el actual, como está conformado actualmente el Congreso, ha frenado realmente muchas de las iniciativas que él ha querido hacer, por ejemplo, en cuanto a la militarización en la frontera. Entonces, no podemos negar que este plan se llegue a implementar, toda posibilidad existe, tiene que haber un proceso de negociación, pero no creo que el Congreso ceda apresuradamente y de acuerdo a la percepción de noticias sí han estado expresando su descontento. Ahora bien, a partir del resultado electoral que tuvieron los republicanos, y en este caso Donald Trump en las elecciones de medio término, el tema, a pesar de eso, ¿crees tú que seguirá entonces marcándose con mucho énfasis de parte de Donald Trump el tema migratorio precisamente para ver si se potencia? Creo que sí va a continuar haciéndolo y prueba de ello es que a pesar que perdió representatividad en el Congreso, él tomó aún con más peso sus políticas migratorias. Como Reinaldo lo menciona, ya las políticas, ese tipo de propuestas le dieron un fuerte peso en su campaña política, entonces creo que él va a continuar tratando de impulsar lo que, si bien no con el mismo peso que antes, pero definitivamente el tema migratorio va a seguir en la agenda. Ahora, en términos integrales, Reinaldo, ¿se puede estar pensando siempre en estas modificaciones, una reforma migratoria integral, o siempre estar envolviendo este tipo de iniciativas un poco más de parche y más con otro tipo de intencionalidad allá en Estados Unidos? Bueno, el Congreso, hablando de la Cámara Baja, siempre va a pedir una reforma integral, una reforma que puede envolver a todos los que se encuentran que son más de 11 millones de personas indocumentadas, no sólo latinos, ojo, mucha gente cree que sólo somos los latinos los que estamos allá indocumentados. Si usted viera las cifras de los países que encabezan la lista de los que más personas se quedan, es la mayoría países del Medio Oriente, no es de aquí, de América Latina, son países del Medio Oriente. Entonces, no sólo, y si tú ves en las redadas, sólo latinos capturan, sólo capturan gente de otra raza. Entonces, bueno, van a pasar dos cosas ahorita interesantes que no sé cuánto vayan a avanzar, pero son dos propuestas que han puesto a pensar a muchos. Una es la reducción de la green card a la mitad. Esa fue una de las propuestas que él hizo en esta semana. Son un millón cien mil las que se dan al año y él pretende reducirlas al 50%. Y la otra noticia que me llamó mucho la atención fue una propuesta que dos congresistas o dos senadores presentaron o van a presentar relacionada al asilo. Ellos pretenden que el asilo se pida en las embajadas de los países de Centroamérica, ya no que la gente haga el viaje y tenga que enfrentarse a todo ese calvario que es hasta llegar a la frontera, sino que pretenden instalar oficinas en las diferentes embajadas en Centroamérica para que la gente vaya a presentar sus casos ahí y pueda ahí tener una respuesta. Y no necesita hacer caravana ni hacer nada por el estilo. Me llamó mucho la atención esa propuesta. No sé cuánto vaya a pesar, pero sí sería en beneficio para la comunidad. Muy buena. Excelente. Nos quedamos en ese punto. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos hablemos un poco de cómo se plantean los desafíos en materia de inmigración para el presidente Nayib Bukele a partir del 1 de junio. Y les mostramos entonces al regreso a quién ha designado hace algunos minutos atrás el presidente electo como embajador ante la Organización de Naciones Unidas. Regresamos. Bien, en el segmento pasado decíamos, para conversar en este segmento, sobre la política exterior, pero a partir de todo este tema de inmigratorio, cómo lo abordará el presidente electo Nayib Bukele a partir del 1 de junio. Y mientras estábamos conversando acá en 8 en punto, pues hace más o menos unos 25 minutos atrás, el presidente Nayib Bukele ha dado a conocer quién será la persona o la embajadora ante la Organización de Naciones Unidas. Usted la tiene ahí. Es Griselda López. Ella es la embajadora del Salvador ante Naciones Unidas a partir del 1 de junio. Diplomática de carrera, dice este currículum que se ha viralizado, con experiencia significativa en asuntos multilaterales, negociaciones internacionales, diplomacia y derechos humanos. Su formación académica inició con la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. También ha participado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra. Estudió maestría en Administración Pública. Habla fluidamente español, inglés y francés. En 2005 fue asistente de la dirección ejecutiva de FUSAL. En 2007 trabajó como asesora técnica en la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para 2010 fue designada como consejera de la Embajada de El Salvador en República de Corea. Además, entre otras cosas, voy parafraseando un poco, porque no pretendemos leer todo el currículum. En la actualidad trabaja para una fundación establecida en Ginebra donde está a cargo de la elaboración y ejecución de un proyecto sobre violencia urbana que permite un análisis más exhaustivo para proporcionar información esencial a funcionarios públicos. Además, ha sido conferencista internacional y por su perfil, dice, y experiencia Griselda López se constituye como un elemento clave dentro de Relaciones Exteriores para negociaciones internacionales indispensables para traer desarrollo y alianzas de beneficio para nuestro país. Pues bien, este es un nombramiento que ha hecho el presidente electo. Ya ustedes saben que esto lo ha venido haciendo un poco a cuenta gotas. Ha dado a conocer ya cinco mujeres que representan cinco ministerios importantes en nuestro país y ahora una sexta mujer que se incorpora que ahora va a tener a su cargo la Organización de Naciones Unidas. Pues bien, tiene que ver de alguna forma, siendo de alguna, política exterior, Naciones Unidas y el tema migratorio ahora siento, Reinaldo, cómo se puede estar planteando en términos de desafíos. Ya veremos también, ya vimos quién es la ministra de Relaciones Exteriores, ¿no? El siguiente nombramiento que ha hecho de importancia tiene que ver justamente sobre Naciones Unidas. Esperaremos ver que falta quien representa a El Salvador ante la Organización de Estados Americanos. ¿Quién será el embajador o embajadora ante Washington también? Correcto. Me gusta cómo va ahorita desarrollándose las elecciones de los miembros de su equipo. Así tiene que ser, tiene que llamar lo mejor de lo mejor, tiene que buscar ese tipo de perfiles que nos hagan quedar en alto como Salvador, personas que conozcan y que tengan experiencia en el tema de cómo desarrollarse. Acuérdense que la política exterior hay que tener mucho tacto para poder dar posiciones a conocer y eso es lo que maneja prácticamente la política del presidente afuera. Los dos nombramientos que ha hecho, tanto Relaciones Exteriores como ahorita la persona que está escogiendo para Naciones Unidas, pues me gustan. Creo que va muy bien, está seleccionando. Ojalá que continúe así, ¿verdad? Porque de eso se trata. No está poniendo gente para hacerle favor a alguien o poder llenar un cupo, sino que está buscando talento, está buscando personas con ese perfil, ¿verdad? A nivel internacional y lógicamente por lo que tú acabas de leer del perfil de la señora, pues, bueno, mi respeto, la verdad. Esperemos que haga un buen papel. Ahora bien, Reinaldo, ¿cómo habría que posicionar entonces el tema migratorio a estos niveles? Porque esto es importante, Naciones Unidas, luego ante Washington. Obviamente hemos visto ya un giro clave que ha dado Nayib Bukele en términos de plantearse en esa relación, de alguna forma restaurar un poco esas relaciones que habían sido un poco más accidentadas en el caso de la administración del FMLN con Washington. Pero ahora ha habido un giro en eso. Pero ¿cómo debe verse entonces el tema estrictamente migratorio? Bueno, comenzó muy bien, ¿verdad? Lo vieron con muy buenos ojos. Primero con la buena relación que tiene con el señor embajador acá en El Salvador. Ese acercamiento que tuvo con el señor embajador fue muy bueno. Fue un buen movimiento de ejedrez. El hecho de que él ha viajado a Estados Unidos y ha comenzado a hacer contactos directamente también es muy bueno. Acuérdese que hay órdenes ejecutivas que solo se hacen de mandatario a mandatario como una extensión al TPS, ¿verdad? Que podría estar en las manos del presidente para alguna negociación con el presidente Trump. El enfoque que El Salvador ahora ya cuenta con ese voto a favor de los Estados Unidos también es un buen mensaje. Y tiene que tener claro, primero, qué quiere hacer con este tema migratorio. Segundo, así como nosotros pedimos que nos den, también tenemos que tener una buena política para el resto de personas que pasan por nuestro país, que eso es importante. Y también tener buenos asesores. Yo siempre le he dicho, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Ojalá que se sepa tener un buen equipo de consejeros porque el tema migratorio es un tema que le va a dar que hacer un buen rato. Excelente. Carla, ¿cuál es tu opinión en términos de cómo debería de enfocarse esas relaciones, particularmente con Estados Unidos? Pero ahora estamos hablando también de otros niveles que tienen que ver con la organización de Estados americanos. ¿Por dónde habría que entrar en esta nueva era con una nueva administración como la que vamos a tener en el país? Sí. Creo que el centro de la discusión es buscar la protección y el bienestar de los salvadoreños. Y eso debería de ser innegociable. Hay que tomar en cuenta, si bien estamos hablando de la migración hacia Estados Unidos, el tema migratorio es un tema que debe abordarse de manera regional. Es un tema que debe incluirse actores en el Triángulo Norte, actores en México como un país de tránsito, y obviamente también Estados Unidos como un actor de destino. Creo que definitivamente el tema migratorio debe ser una de las prioridades para esas nuevas ministras que han asignado en temas de relaciones exteriores. Y tendría que tener un abordaje, a mi parecer, pasar del abordaje tan económico que se le ha dado y comenzar a hablar un poco más de bienestar y de protección de derechos. Ahora, ha habido un tema importante casi al final de esta administración, de la administración de Sánchez Herén, que tiene que ver con el reconocimiento al desplazamiento forzado. Exacto. Claro que esto fue un poco a regañadientes, costó mucho que en términos oficiales o gubernamentales se admitiera que el país está viviendo una situación de desplazamiento forzado hasta que hubo un reconocimiento a través de una resolución de sala de lo constitucional, la pasada sala de lo constitucional. Pero es un tema que está presente ahí, ¿no? Sí, es un tema que está presente. Y, a mi parecer, una de las principales deudas que deja el gobierno saliente es que politizó demasiado temas como el desplazamiento forzado, que se negó incansablemente a reconocerlo, a pesar que las personas salían de sus comunidades, veíamos noticias de comunidades enteras que tomaban sus cosas y trataban de buscar la seguridad en otros lugares. Teníamos un desplazamiento también un poco más gota a gota, pero el desplazamiento estuvo latente. También otra de las deudas que deja nuestro gobierno saliente es haber impulsado más una política de protección de salvadoreños en el exterior. Tuvo que haberse... Y me parece que esto también lo debería de abordar el nuevo gobierno, tomar una política más de fortalecer el acceso a protección internacional que tienen los salvadoreños en tránsito. Y con eso te digo cómo negocias con México que los salvadoreños que van cruzando no se han violentado sus derechos. O que tengan acceso a su sistema de asilo. Y con esto también aplica para Estados Unidos. Nuestro país históricamente ha guardado silencio ante violaciones de derechos humanos que nuestros salvadoreños han sufrido en otros países. Y creo que es hora de comenzar a visibilizarlas. Es hora de comenzar a exigir que se respeten los derechos de los salvadoreños independientemente de su estatus migratorio. Bueno, de acuerdo. Nos quedamos en ese punto. Vamos a la última pausa comercial. Volvemos. Vuelve la deliciosa Donut de Sneakers. Pruébala tradicional por 1.75 o rellena por 1.99 y acompáñala con café negro o cappuccino. Mr. Donut. Ya regresamos. Green Skin. Green Skin. Con 7 gramos de colágeno hidrolisado e ingredientes naturales hace que tu piel, cabello y uñas luzcan radiantes. Green Skin. Tu dosis diaria de belleza. Green Skin. Salud Calidad Vijosa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. Que me debo quedar como estoy. Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Que el dolor y los calambres no detengan tu juego. Antes y después de hacer deporte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos. ¡Gol gracias a DoloCrim! FortiPlex Gold, fortalece tu sistema inmune, mejora tu agudeza mental y te brinda energía. FortiPlex Gold, porque tu salud vale oro. FortiPlex Gold, salud calidad vijosa. Agenda País, un aporte académico. Propuestas de solución desde una perspectiva académica y práctica para los ingentes problemas del país. La voz de la academia expresada con la fuerza que el conocimiento le concede. Agenda País. Es una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Se transmite los domingos a las 7 de la noche por Canal 33. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil te ayuda a mejorar la digestión de tus alimentos, evitando la formación de gases. Colitisil contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Colitisil, producto 100% natural que te garantiza una buena digestión. Ahora con nueva imagen. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Colitisil, producto 500% natural que te garantiza una buena represión. Colitisil, producto 100% natural que te garantiza una buena��idad tu Un poco en la línea del tema de política exterior, estábamos hablando un poco ya de cómo se está viendo Triángulo Norte en este tema migratorio. México, por ejemplo, el papel que juega México que es importante en medio de esto. Vimos inicialmente a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de ese país, con una actitud bastante benevolente con el tema migratorio, con los compatriotas hablando de beneficios, de visas y otras cosas más, permisos de trabajo, etc. Pero, ¿qué sería? En el último mes prácticamente hemos visto de alguna forma una especie de giro que ha dado Andrés Manuel López Obrador en esto y tal parece que las cosas han vuelto a una especie de status quo. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar entonces a futuro y cómo habría que trabajar todo este tema en función de esa relación que también es importante con Estados Unidos? Mira, la verdad que solos como El Salvador no vamos a avanzar mucho. Tenemos que presentar una propuesta regional donde tienen que unirse todos los países de Centroamérica y poderle pedir a México y negociar con México ya algo formal para que la población tenga por lo menos la circulación garantizada, si es que quiere movilizarse para que no le estén poniendo tanta traba como lo están haciendo ahora. Va a ser muy importante que como región podamos presentar, incluso para Estados Unidos, alguna petición especial va a pesar mucho más como región que individualmente. Primero. Segundo, va a ser muy importante también en Estados Unidos al embajador que ponga el presidente. Ojalá que sea un buen embajador, alguien agresivo. Necesitas a alguien que haga lobby muy fuerte dentro del Congreso, personas que tengan mapeado qué congresistas son los que hay que abordar, quiénes están a favor del tema, quiénes no, quiénes votan en contra, etc. Porque muchos vamos a visitar siempre a los que son amigos. ¿Por qué quieren ir a visitar a los amigos? Vamos a visitar a los enemigos, a los que queremos que cambien el chip. Sí, ¿cómo se convence a quienes son adversarios, digámoslo así? Es que hay dos maneras de hacerlo allá y ojalá que lo puedan entender. Uno, que es el famoso cuello blanco, lo que el gobierno puede hacer a través de cancillería, embajada, etc. Y otro, lo que hace la comunidad a través de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la comunidad convive con el congresista, convive con el senador en cada estado. Y necesitan de ambos para hacer un buen lobby, ¿verdad? Y que puedan capturar a aquellas personas que necesitamos que voten por nosotros. Alguna reforma que nos interese. Eso hay que tratar de hacer. Ojalá que este embajador que vayan a elegir, que falte el tercer elemento, sea una persona agresiva y que no tenga temor y que pueda presentar buenas propuestas. Excelente. Carla, en la perspectiva del tema de derechos humanos de los migrantes, bueno, conociste directamente todo lo que está ocurriendo en la frontera sobre México-Estados Unidos. Entonces, ¿cómo debe tratarse, cómo debe enfocarse esa parte específica que tiene que ver con el tema de derechos humanos ahí? En el papel digo que debe jugar, obviamente, el Ejecutivo. Sí. Yo creo que hasta la fecha, bueno, como lo mencioné anteriormente, nuestro gobierno se ha enfocado un poco más de rol de observador. Pero sí necesitamos ir ahora con una política más agresiva. Necesitamos abogar agresivamente porque se cumplan los derechos humanos de los salvadoreños que están, porque se les brinde acceso. Aquí es un tema un poco complejo, dado que en temas de protección internacional, usualmente los países no se involucran demasiado, pero sí hay que darle dientes a nuestros consulados, por ejemplo, que están en territorio de Estados Unidos, que están a los consulados que están en territorio mexicano, que sean ellos que tomen un rol activo. ¿Se percibe mucha desprotección o falta de seguimiento? ¿Qué opina la gente que está ahí? Se percibe mucha inacción de parte de los consulados que hay actualmente. En el caso de Tijuana, muy pocas personas han tenido algún contacto eficiente con consulados. Creo que hay que exigir que tengan un rol más activo, un rol más de conectar recursos con salvadoreños, que conectar sociedad civil, etc. Si bien el Estado salvadoreño no va a ser el que puede darle todos los recursos que necesitan estos salvadoreños allá, pero por ejemplo en Tijuana hay toda una red de sociedad civil, hay una red de ONGs, por ejemplo, que los consulados podrían estar aprovechando, podrían estar aprovechando de conectar salvadoreños que de pronto necesitan a veces cosas básicas como que han tenido algún problema de salud y no tienen a dónde ir o están en alguna situación súper delicada que no pueden salir de los albergues donde se encuentran. Entonces los consulados tienen que tener un papel de ir a los albergues, de buscar a los salvadoreños y dar una respuesta a lo que necesitan. Y en términos de asistencia ya en Estados Unidos, por ejemplo, o lo que pueda estarse haciendo ya a nivel del lobby de Congreso y el Senado en Estados Unidos. Creo que allí también hay un gran reto que hay que hacer. La diáspora en Estados Unidos la hemos visto más como una... la hemos visto desde una perspectiva muy extractivista, muy de una diáspora que nos envía remesas, pero una diáspora que se le retribuye muy poco en temas de representación de los consules, por ejemplo. Hay que hacer un trabajo para que por medio del Congreso se lleven algunas políticas que favorezcan a nuestros salvadoreños en el exterior. Y sí, definitivamente hay que incrementar los servicios que se le brindan a esos salvadoreños. Creo que es una deuda que como país tenemos con más de este millón de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Imagínate que de este millón de salvadoreños en las últimas elecciones votaron unos 4 mil salvadoreños. ¿Te das cuenta la desconexión que hay entre la cantidad de salvadoreños que hay, como país, como dependemos de remesas, pero la desconexión que ellos tienen con la política de El Salvador, que innegablemente impacta a sus familias y los impacta a ellos también. Perfecto. Para concluir entonces, Reinaldo, muchos desafíos por delante, ¿no? O sea, muchos retos, pero cuando uno ya va viendo un poco los perfiles, lo último que veíamos entonces del perfil de la embajadora de nuestro país ante Naciones Unidas. O sea, parece que sí hay algunas luces de lo que puede ocurrir, ¿no? A mí me gusta muchísimo el hecho de que no esté cumpliendo cubotas partidarias, que esté seleccionando a personas por su capacidad, ¿verdad? Por lo que pueden aportar al país y no porque tiene que cumplir con algún favor a alguien, y eso lo felicito, va por el camino correcto, está haciendo las cosas como tienen que ser, ojalá que continúe en esa línea, ¿verdad? Y que le enseñe a la gente no estar sentado en escritorio, que eso es lo que nos pasa, como decía Carla, los cónsules allá pasan todo el tiempo en una oficina, no los vas a ver afuera, nunca, y hay que cambiarles esa política. Tienen que ser más agresivos, más de calle y menos de oficina para que puedan también, la gente necesita, bueno, cuánta gente detenida tenemos, ¿verdad? Y que ni siquiera pueden comunicarse con su familia. Y si no es el cónsul, porque es el único que dejan entrar, por lo menos para corroborar que es un salvadoreño y dónde está, dónde vive, y qué dependencia es, y formar esas redes tan importantes a través de las comunidades, ¿verdad? Allá, y también a través de los alcaldes locales en El Salvador. Ahí creo que hay mucho trabajo por hacer, ojalá que las personas que sigan llamando al presidente tengan esa misma visión, ¿verdad? Y ese mismo anhelo por trabajar por la gente de El Salvador. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Gracias Reinaldo por compartir esta noche. Señor, a la orden. Gracias por su aporte. Gracias Carla por haber participado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, excelente, terminamos de esta forma. Ocho en punto, gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana estaremos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la situación regional política, particularmente de Nicaragua. Estaremos hablando sobre esta situación de Nicaragua. Ahora también hubo una reunión, una asamblea general allá en la Organización de Estados Americanos y se ha abordado el tema de Nicaragua. Y conversaremos con dos nicaragüenses sobre lo que está ocurriendo en su país. Gracias por su fia sintonía. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.